Bienvenidos al resumen eSports Summer Challenge Edition, el espacio donde repasaremos lo mejor que nos dejó el torneo de Brawl Stars oficiado por Salcobran. Summer Challenge Santiago de Chile El pasado viernes 3 de febrero se llevaron a cabo las semifinales del torneo de Brawl Stars en el Summer Challenge de Salcobran. El primer enfrentamiento fue entre Tilines y Jack Daniels, que quedó en manos de Jack Daniels luego de imponerse 3 a 0 en la serie, asegurando su paso a la gran final y enviando a Tilines a disputar el tercer lugar. Uno a uno es el punto de partida Niers, ojo con Bea, Christian en la zona central, multicargado, lo tira, adiós, Porto Sky, es gol, es gol, es gol, es gol, es gol, fuego papá, el segundo set, se lo lleva ya sin ningún problema Christian. La otra semifinal fue entre Carrascosa Fans y que lo pague Bilardo. Serie que quedó en manos de los de Bilardo. Luego de una gran serie de partidas que finalizó 3 a 0 enviando a Carrascosa a jugar la partida por el tercer puesto. El sábado 4 de febrero fue el día de las definiciones. El primer turno, Tilines venció a Carrascosa Fans por 3 a 0 en el tercer lugar en una serie que dejó grandes y memorables jugadas. Luego llegó la hora de la final. Jack Daniels y que lo pague Bilardo se enfrentaban por el premio mayor. En una partida llena de emociones y que tuvo absolutamente de todo, el título de campeón del Summer Challenge de Salcobran quedó en manos de Jack Daniels, quienes superaron a que lo pague Bilardo por 3 a 2 en la gran final, coronándose como los campeones. Lo próximo de Summer Challenge de Salcobran serán las semifinales del torneo de Overwatch este viernes 17 y sábado 18 de febrero por el canal de Twitch de Nexo Play. Todos jugamos en serio.